Dos operativos por narcotráfico de la PDI y carabineros que terminaron con detenidos y escuche bien, más de una tonelada de droga incautada. Cuatro colombianos, un venezolano y tres chilenos eran parte de una de las bandas. De inmediato llamó la atención que entre los nacionales se encontraba Sebastián Nach Mesa, un hombre con antecedentes, porque además de ser hijo del exgeneral de zona de Tarapacá, Claudio Nach, en 2015 ya había sido investigado por su participación en el tráfico de vehículos robados. Esa persona ha sido identificada y venía, lo que demuestra que nadie está al margen de la ley y nadie está al margen del Estado de Derecho. En el último tiempo en la región de Tarapacá han sido varios los funcionarios públicos involucrados en temas de droga y por lo mismo la Fiscalía se mostró preocupada ante una supuesta red de protección de organizaciones criminales. O sea, yo no sabría decir si hay una red de protección, pero efectivamente hemos coincidido en los últimos días en estas noticias que son tremendamente alarmantes. Ese tipo de organizaciones pueden traer corrupción y pueden traer una serie de males, ¿no es cierto?, a la institucionalidad nuestra. Fue en este camión interceptado en la ruta a alto auspicio donde venían cerca de 700 kilos de marihuana y cocaína base, ocultas en ruedas y depósitos de combustible. Su destino, la zona central del país. Hay tres ciudadanos chilenos, cumplen distintas funciones, conductor del camión, personas que realizan las transacciones, la compra de la droga a los ciudadanos colombianos y eso obviamente es material de investigación. Los detenidos quedaron en prisión preventiva, incluido Sebastián Nach Mesa. Al igual que en el otro procedimiento, pero ahora en plena ruta a Valparaíso, este operativo del OS7 de Carabineros permitió interceptar un protegido convoy que venía del norte con más de 300 kilos de pasta base de cocaína. Con una acción de relojería, sobre todo por el grado de preparación que estos narcotraficantes utilizaban para evitar que el convoy fuera detenido, sus guantes de una camioneta eran escolta y además utilizaban un camión como señuelo. Pero lo que más llamó la atención es que los delincuentes tenían recursos y tecnología. Utilizaban nada menos que un sistema de televigilancia aérea. Utilizando sistemas como radios, como drones, los cuales lo iban utilizando a medida que se iban acercando a todos los sistemas de control secundaria existentes en las carreteras. Siete personas que pasaron a control de detención el día sábado y quedaron todas en prisión preventiva. Ambos grupos de narcotraficantes permanecerán privados de libertad mientras dure la investigación en su contra. Y si bien los más de mil kilos de droga fuera de circulación son un golpe para el crimen organizado, preocupa el grado de organización, tecnología aérea y armamento que estos delincuentes poseen. No escatiman en esfuerzos para trasladar droga hasta Santiago.